La primera entrevista que el amor tiene Buenas noches mi dama, buena la tiene A la segunda noche me fue al oído Buenas noches mi dama, como le ha ido A mi me ha ido bien, adiós la gracia Que tengo preparada la calabaza Esa calabacita yo no la quiero Que me han dicho que tienes amores nuevos No paso pa'lante, no paso pa'cá A la media vuelta vamos a empezar No paso pa'lante, no paso pa'cá A la media vuelta vamos a empezar Esos amores nuevos te han dislocado Te han vuelto la cabeza pa'l otro lado A mi no me la miras tan fácilmente Donde la tengo ahora, la tendré siempre Cuando vienes a verme, vienes tan tarde Que me estoy desnudando para acostarme Si te dan desnudando, te vuelves a vestir Y bastante malo rato paso yo por ti Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante A la media vuelta vamos a empezar Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante A la media vuelta vamos a empezar Si pasas malos rato, me los perdonas De paso soy la dueña de tu persona Si vas a ser la dueña de mi persona Ven aquí dame un beso, planta paloma Eso de darte un beso no me contiene El día que sea tuya aquí me tiene El día que seas mía te lo prometo Muestro que de comer la boca, vestir tu beso Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante A la media vuelta vamos a empezar Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante Da la media vuelta vamos a empezar Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante Da la media vuelta vamos a empezar Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante A la media vuelta vamos a empezar Aplausos